la primera del día un poco bravo un poco bravo saludos gente, bienvenido a un nuevo video de pesca de truches aquí tenemos la primera trucha de día de hoy una lovina bien bonita aquí me ha picado una trucha vamos a ver ahí la enganché aquí viene está bravo pero bravo, bravo bravo, bravo vean, bien bonito vean la segunda trucha una trucha bien bonita ojalá que sigan picando así una lovina un poco pequeña está yendo con la placa vean con la plaquita pequeña me ha picado una trucha no quiere tragar ahí lo hemos enganchado bravo, aquí está vean la tercera trucha que ha agarrado pues si se la traga se la tragó aquí viene bravo que viene bravo, bravo bravo, bravo ya está traspé aquí tenemos otra lovina bien bonita bien bonita aquí tenemos otra lovina bien bonita por ahí está el tío mío las truchas nos quieren picar y aquí yo les voy a enseñar los pichones como van aunque solamente veo dos y eran tres ya no pichones ahí donde están pichones de coco tenemos otro pichón de coco mirenlo ahí esto es un pichón de coco trágatelo ahí qué bonito yo le dije de aquí para allá que están después de largos ratos que hemos agarrado otra lovina bien bonita va 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 el otro agate bravo que viene este casi se va vean que trucha me brincó arriba y estuvo y casi se me escapa lo logré atrapar bien bonito picado una trucha aquí ya mi tío se fue vamos a ver si traga y puedo atrapar yo creo que esta no va a querer tragar no lo dejó después que mi tío se fue me picó una sola trucha y no pude engancharla porque me dejó la carnada y ahora me voy a salir para ver si encuentro dos mangos aquí en una mata que yo sé que hay así que acompáñenme que vamos a tumbar mango las lovinas no quieren picar después que mi tío se fue no he podido atrapar nada yo estoy aquí ahora debajo de una mate mango vean una mate mango bien grande esta no tiene tanto mango maduro y están por fuera pero por allá abajo hay una mata bullita que tiene mucho voy a voy a explorar aquí un poco para ver cuál es mango porque están bien bonitos y se ven bien buenos ya hemos regresado de tumbar los mangos vamos a mostrar para que ustedes vean unos mangos que están bien bonitos vean los mangos ahí unos mangos bien bonitos bullitos mango bullitos miren una delicia vamos a probarlo ahora a ver cómo están vamos a probar los mangos a ver cómo están miren bien dulce está un mango si no te has suscrito anda suscríbete lo voy a agradecer un saludito ahí para Henry Hernández puro vasque que siempre está ahí apoyando los videos saludito especial para él ya me comí los mangos estaban bien sabrosos ahora vamos a probar un mito hay un mito que dicen que si uno se zambulle solamente con la careta sin el arpón le llegan más peces entonces vamos a probarlo me voy a entrar sin el arpón y ustedes van a ver ahí si se ve algún pez es y me sumergí en tres ocasiones y en ninguna ocasión me llegó un pez considerable así que parece ser que el mito no es cierto o los peces están caminando muy poco ahora mismo que ni siquiera sin el arpón me llegan porque es cierto en ocasiones yo me he sumergido sin el arpón y me han llegado este es bonito, bien grande y cuando tengo el arpón no me llegan así pero parece ser que tampoco el mito es muy cierto eso se da en alguna ocasión ahora voy a enseñarte lo que capturé el día de hoy miren aquí, esta ha sido la pesca del día de hoy tenemos aquí ocho flobinas bien bonita, de buen tamaño se me escapó una y eso fue lo que pude atrapar el día de hoy la aventura salió un poco corta porque voy a tener que llegar a la casa ya que tengo unos compromisos y no puedo durar más aquí si te ha gustado este video te voy a dejar uno por acá también, bien bonito para que vaya y lo vea y nada nos vemos en la próxima en otro video espero que te haya gustado este chao, chao y Gracias.